Hola Andrés, buenos días de nuevo, apenas hemos hablado hace un cuarto de hora y bueno, pues aquí estoy. Mira, vamos a ver, cuando una persona empieza los estudios de canto el maestro debe de escucharlo, debe de ver las posibilidades reales de esta voz en cuanto a las características vocales si son de tenor, de barítono, de bajo, tenor lírico ligero, tenor ligero, tenor dramático, espíritu, etc. O sea, tener una definición clara de la voz con la cual se va a trabajar. Pero esto es muy importante que también lo sepa el alumno. El alumno tiene que ser consciente de la voz que tiene él. Porque muchas veces, a lo mejor, pues porque nos gusta un compositor determinado, pues cantamos áreas de este compositor que no se adaptan a nuestras posibilidades vocales. Con lo cual, se sufre un problema vocal que puede derivar en catarros, afonías, incluso males vocales, males de cuerdas, como son nódulos, etc. Entonces, de acuerdo con el maestro, alumno, maestro, maestro, alumno, saber exactamente con la voz con la cual estamos trabajando. ¿Eh? Porque hay muchas veces que hay una indefinición entre un tenor o un barítono. Porque una persona puede decir, es que claro, es que yo fallo en el registro agudo, entonces debe ser que soy barítono. Bueno, pues a lo mejor no. A lo mejor lo que hay que hacer es ir trabajando, ir ganando peldaño a peldaño la tesitura, despacio, 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 y de repente te encuentras y dices, ah, pues mira, pues sí estoy haciendo el la con comodidad. Pues sí estoy haciendo el si, el si natural. Y he llegado al do. Bueno, entonces, mi color, que yo tenía dudas, mi color, por lo que se ve, se adapta a la tesitura de un tenor. O viceversa, ¿eh? Un cantante que tiene muchos graves, ¿eh? Pero no tiene la tesitura, pues a lo mejor ahí sí estamos hablando de un barítono. Entonces, consecuentemente, hay que trabajar con una voz de barítono y un repertorio adecuado. Bien, durante el principio hay que tener, saber, tener conciencia de que la respiración es fundamental para el canto. Es primordial. O sea, una persona tiene que saber en todo momento cuándo tiene que apoyar, cómo tiene que apoyar la voz, cómo tiene que, ese flujo de aire continuo, tiene que ir subiendo y tiene que ir pum, 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 empujando la voz para afuera, en mayor o menor cantidad, si queremos que la voz se cante con más fuerza, o sea, con más volumen, me refiero, dependiendo del área, dependiendo del área, o más piano. Entonces, también se necesita el aire para mantener la voz alta, pero cantando piano. El repertorio, fundamental, fundamental. Aunque yo, cuando trabajo con alumnos, o trabajaba con alumnos, antes de entrar en el repertorio, antes de entrar en el repertorio, hay que tener la voz ya un poco colocada en el sitio adecuado. O sea, no se trata del primer día de decir, bueno, ¿qué quieres cantar? Pues quiero cantar tal cosa. Bien. El primer día sí vale esto. A ver si me explico. Sí vale esto porque yo quiero conocer la voz de la persona con la que voy a trabajar o que va a trabajar conmigo. Y entonces, una vez que conozco la voz, entonces le digo, bueno, pues venga, vamos a empezar a vocalizar desde abajo. O sea, como un niño que empieza a gatear, a gatear, a gatear por el suelo, chin, 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 con los piecitos y las manitas, y después va cogiendo seguridad, ya se pone de pie, se apoya, da los primeros pasitos y tal, hasta que ya se suelta y ya anda solo. La voz es exactamente igual. Primero tenemos que empezar muy suavecito, cantando, por ejemplo, la escala con la I, que es la más fácil porque es la nota que tiene más armónicos, más alta, más aguda. Estamos bajando. Entonces vamos progresando la I, la E, la A, la O y la U, después las vamos juntando y vamos trabajando la tesitura poquito a poco, sin prisas, sin prisas. Te comentaba por teléfono que hay días en que la voz está mejor, que la voz no está tan bien. ¿Por qué? Porque la voz, nuestro instrumento vocal es este de aquí, lo llevamos aquí dentro. No es como el piano, que siempre suena. Y yo mañana vengo al piano y hago, y sigue sonando igual. Este no se pone afónico. Este no se pone afónico. Un violín, lo mismo. Si el violín se toca, podemos estar más inspirados o menos inspirados a la hora de interpretar una melodía. Pero el violín no sufre, salvo que rompa una cuerda, por una circunstancia, con lo cual se cambia la cuerda, se asegura bien, se afina bien, y el violín está de nuevo para ser tocado. Con la voz no pasa eso. Si la voz no está bien educada, y no está bien colocada en el sitio donde tiene que estar, y no está bien, y no está forzada, y no está forzada, sino que el canto es natural, no debe de haber ningún problema. Lo cual no evita que un día, si estamos acatarrados, acatarrados, pues efectivamente, hoy me noto que la garganta me rasca un poco, o incluso un problema de tipo anímico. Hoy estoy con una preocupación, pues porque no me llega el dinero a final de vez, porque tengo un familiar que está enfermo y no sabemos qué pasará, etcétera, etcétera. Todo eso afecta a la hora de cantar, porque no está el cuerpo, no está en situación de poder cantar. Entonces, el trabajo es un trabajo de paciencia, de más o menos tiempo, dependiendo de los avances del alumno, y en donde hay que tener una confianza en el maestro, y el maestro y el alumno, pero una confianza, cuidado, esto es una cosa muy importante que quiero decir, nunca debe de haber una, ¿cómo te puedo decir?, una atadura, una atadura con el maestro, o el maestro con el alumno, hasta el extremo de que el alumno esté notando que no va avanzando, y por timidez, por pena, por lo que sea, no le diga al maestro, sí maestro, pero no avanzo, yo no noto, yo entiendo lo que usted me quiere decir, pero yo no soy capaz de hacerlo. O viceversa, que el maestro diga, mira, yo te estoy tratando de explicar, pero no sé ya, no encuentro la forma de decirte cómo debes hacer esto. Porque aunque yo te indique que hagas tal nota, tú me estás haciendo, y por más que te insisto, entonces es un juego entre dos partes, entre el maestro y el alumno. Y llegados a este punto, es muy importante, muy importante, con toda la educación del mundo, y con todo el respeto del mundo, si hace falta terminar esa relación maestro-alumno-alumno-maestro. Maestro, yo sé que usted es muy bueno, pero yo no soy capaz de asimilar lo que usted me dice. O viceversa, foranito, yo te estoy explicando, pero ya no sé cómo explicarte, o sea, no sé, no tengo ya argumentos. Entonces, de verdad, mejor búscate otro maestro, que a lo mejor sí tiene esa capacidad que me está faltando a mí. O sea, hay que tener una modestia por ambas partes. Y no pasa nada, y no tiene que pasar nada. Ni el maestro se tiene que sentir ofendido, ni el alumno se tiene que sentir ofendido. Ninguno de los dos. O sea, ¿por qué estamos hablando de la voz? No estamos hablando, digamos, del piano, ¿eh? Que el piano se enseña una técnica, y después ahí entra el sentimiento, entra la interpretación íntima del pianista. Aquí estamos hablando de la voz. Estamos hablando de la voz, que es un instrumento, como te dije, muy delicado, ¿eh? Bien, o sea, una vez dicho esto, se tiene que hacer unas tablas de respiración, ya te las pasaré, para que todos los días, un par de veces al día, o tres veces al día, vayas ejercitando tu respiración, el mantenimiento del aire, la expulsión del aire, la dosificación del aire, para hacer frases largas, para hacer frases ligadas, y para llegar a las notas que te hace falta, el apoyo diafragmático, el apoyo del aire, para llegar a esas notas que son necesarias dentro de la interpretación que estás realizando, ¿eh? y el aire fundamental, y después la vocalización, a-ra-ba-ra-ba-ra-ba-ra-ba-ra-ba-ra-ba-ra-ba-ra, poquito a poco, en cuanto el maestro ve que una nota se va, cuidado, esta nota se ha detallado, imagínate, i-e-e-o-o-o-o, no, esa O, ya no está bien, no está en el mismo sitio, entonces, yo como maestro digo, i-e-e-o-o-o-o, y, el alumno repite, i-e-e-o-o-o-o-o-o-o-o, no, o-o-o-o-o, no es, Aquí a lo mejor en la grabación esta de vídeo no se nota la diferencia, pero sí la hay. Una es una O baja, que no está en la misma situación que la I y la E, y la otra es una O alta. Todo esto haciéndolo, repitiéndolo, corrigiendo, hasta que tal. Y vamos siguiendo, subiendo, medio tono, medio tono, medio tono, cambiando de ejercicios, etcétera, etcétera. Bueno, Andrés, como hemos quedado, seguimos en contacto. Te mando un abrazo muy grande, muy grande desde España, que ya lo tienes ahí, ya lo has recibido. Y bueno, pues vamos a continuar, o a comenzar en este tema, a ver qué podemos hacer a través de la distancia. Que es un poco complicado, porque yo ahora me gustaría que me hicieses alguna pregunta, para poder yo respondértela. Una pregunta de tipo técnico, de lo que fuese, para ya poder respondértela ahora en vivo y en directo. Pues nada, un abrazo enorme, y como te dije, pues hablamos. ¡Chao!